Al comenzar a dejar crecer tu cabello pasas por muchas experiencias, por lo que muchas veces puedes llegar a comparar los pros y los contras del cabello largo. Y en este video te los contaré siendo esta mi segunda experiencia dejando crecer el cabello y teniendo mi cabello largo. Número 1 es que no necesitas tanto mantenimiento. A diferencia del cabello corto que debes ir a cortarlo cada 2 o 3 semanas. Con el cabello largo pueden pasar meses y meses y meses sin ir a visitar a tu barbero. Por lo que puedes ahorrarte unos cuantos pesitos al no ir a cortarlo tan seguido. Punto número 2 es que tienes versatilidad y facilidad de peinado. Tener el cabello largo es tan fácil que no se complica peinarlo. Y si algo no se acomoda como crees que se debería de ver, no pasa nada porque puedes darle un look muy natural, despreocupado y como si así fuera. A diferencia del cabello corto que se nota cuando no está bien acomodado tu cabello porque por ahí algún cabellito se está saliendo. Punto número 3 a favor es que te permite experimentar con diferentes peinados mientras va creciendo tu cabello. Y esta créanme que es mi parte favorita del proceso de crecimiento de tu cabello. Permitirte probar diferentes looks que quizás nunca te hubieras atrevido o nunca los hubieras hecho de no ser porque estás dejándote crecer el cabello. Las primeras etapas del proceso de crecimiento de tu cabello te obligan a experimentar con diferentes peinados y looks hasta encontrar alguno que te guste. Y una vez que tu cabello está un poco más largo, te permite poder variarle sin problema alguno. Punto número 4 que me gusta mucho del cabello largo es que te da personalidad. El cabello largo puede darte esa personalidad y esa manera en la que los demás te perciben. Esto puede ser algo variante porque depende mucho del aspecto, del cuidado que le des a tu cabello, del cuidado que te des a ti mismo, también de tu aspecto físico y también de cómo te vistes, de tus looks y todo esto. Pero si tu aspecto es limpio y tu cabello luce bien cuidado, te dará mucha más personalidad y una imagen de respeto de las demás personas. Créanme que el cabello largo, esto es algo que expresa muchísimo cuando se lleva bien cuidado. Ahora comencemos con algunos de los contras que le encuentro. Si tu cabello no se encuentra bien cuidado, se notará mucho. El cabello largo necesita de mucho tiempo, inversión y productos que debes estar utilizando y aplicando. Por lo que un contra que le encuentro al cabello largo es que si no tienes tiempo, paciencia y de cierta manera la economía también para poder cuidar tu cabello largo, entonces no te lo dejes crecer porque tendrás un cabello largo pero feo, mal cuidado y darás una imagen completamente a lo contrario de lo que te dije en uno de los puntos anteriores. Punto número 2 que le encuentro contras al cabello largo es que es un proceso muy largo. Tener el cabello largo puede llegar a tardar desde un año hasta un año y medio o más, por lo que es demasiado tiempo lo que tendríamos que esperar para poder tener nuestro cabello largo. Y muchas veces puede ser desesperante y agobiante este tiempo de espera. Punto número 3 que es un contra que le encuentro es que pasas por muchas etapas en el proceso de crecimiento del cabello. Y esto es lo que más puede llegar a complicar tu proceso de crecimiento y que nunca, nunca llegues a tener tu cabello largo. Porque al llegar a pasar por etapas que pueden ser muy complicadas, las personas desisten en tener el cabello largo y se lo cortan. Y si deciden continuar con el proceso de crecimiento del cabello, se puede tornar un poco un sufrir en el transcurso del crecimiento del cabello porque pues están luchando contra todas estas etapas. Punto número 4 en contra que le encuentro, y ya parece rima también esto y traba lenguas, es que durante el proceso de crecimiento puede suceder que no sepas qué hacer con tu cabello largo. Si es la primera vez que te estás dejando crecer tu cabello, muy probablemente no sepas qué hacer con tu cabello, cuando lo tienes largo o incluso, peor aún, cuando ya va creciendo el cabello. Porque también pudiera suceder que no te va gustando cómo se va viendo durante el proceso de crecimiento. Y regresamos a la parte donde te cortas el cabello porque no te gusta cómo se va viendo. Pero muchas veces, no como se ve ahorita, quiere decir que sea el resultado final y muchas veces se va a ver mucho mejor cuando tengas tu cabello largo. Punto número 5 es que el cabello largo no es lo más práctico tampoco para tus actividades diarias. Tener el cabello largo puede ser algo complicado para las actividades diarias tienes todo el tiempo. Como por ejemplo, comer, cocinar, hacer ejercicio, puede ser complicado. Y todo esto solo por tener el cabello largo. Pero sin duda alguna, todos estos contras tienen su lado contrario. Ahora sí que va dentro de la misma palabra. Pero todos los contras tienen su lado positivo, tienen su lado que es bueno. Una vez que ya tienes tu cabello largo, muchas veces llegas a decir ¡Wow! Vale la pena todo lo que pasé, todo lo que sufrí, todo lo que experimenté. Y llega un punto, en verdad, que ya se te olvida. Incluso hasta que estás dejando crecer tu cabello, se te olvida y lo dejas ahí y los contras salen sobrando. Y pues, bueno, muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido este video para que sepas los pros y los contras de mi experiencia y también de la experiencia de muchos de ustedes, muchachones, que me han compartido a través de mi Instagram. Así que vayan y síganme en este momento a mi Instagram, que les dejo aquí en la pantalla, junto con mi TikTok, para que vayan y me escriban ahí. Y estamos hablando y reaccionando y comentando las fotografías. También no olvides seguirme en TikTok, que por ahí también te comparto videos breves, rápidos, sencillos, en los que te comparto más contenido, también más consejos y además tienes un detrás de cámaras de lo que es mi marca, el muchachón, y todo el desarrollo de todos los productos que estamos sacando próximamente. Y hablando de mi marca, el muchachón, también síguela en redes sociales, como en Instagram y como en TikTok. Y también no olvides que si te estás dejando crecer el cabello y quieres facilitarte muchísimo más la vida, porque créanme que en eso estuve pensando al desarrollar este shampoo que se llama el muchachón, para poder facilitarles a ustedes la vida, porque es un shampoo que les va a suavizar el cabello, que se los va a hidratar. Por lo tanto, esos problemas que muchas veces tenemos en el proceso de crecimiento, que se ve seco, que se ve maltratado, que se ve horrible nuestro cabello, con el shampoo, el muchachón, se te van a facilitar porque va a dejar tu cabello hidratado y suave. Así que si lo quieres conseguir, es en www.elmuchachón.com.bmx, con envío a todo México y ve y consíguelo ahora mismo. Y no olvides suscribirte a mi canal para que recibas todos los videos que te estoy haciendo sobre el cuidado del cabello, de la piel y todos estos videos que sin duda alguna te van a facilitar mucho. Y dale like a este video si es que te gustaron estos pros y estos contras del cabello largo y si alguno de estos los has experimentado, tanto buenos como malos. Y déjamelo acá abajo en los comentarios ese pro y ese contra que has vivido de dejar crecer tu cabello. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.